La nueva cúpula de la Fiscalía estará encabezada por estos dos juristas. La fiscal Camargo tendrá como vicefiscal a Gilberto Javier Guerrero, veterano fiscal de crimen organizado, es director de fiscalías en Cali y hasta ahora fiscal delegado ante el Tribunal Superior de esa ciudad, cercano a la exvicefiscal Marta Mancera. Y Hernando Barrero Ardila, un magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema y profesor de Derecho Penal, será el sustituto de la unidad que Barbosa entregó a Gabriel Jaimes para que este procurara la absolución de Álvaro Uribe, caso en el que se espera un giro de vuelta a la lógica jurídica. La nueva fiscal le concedió su primera entrevista a Víctor Ballestas de Noticias Uno. Cada fiscal tiene su estilo y yo no voy a opinar, a calificar o descalificar esos estilos. El mío va a ser un estilo moderado. Yo creo que la fiscal general debe dedicarse muy juiciosamente a hacer los planes estratégicos de la entidad, a brindar todos los medios para que investigadores y fiscales puedan llevarlas a cabo y a ser un buen motivador para que eso se haga y un buen controlador de esa actividad. Ese va a ser el rol que yo quiero desempeñar. Mi rol no es meter la mano en los procesos. Ese no es mi rol. Y en ese sentido, muy seguramente, mi participación en los medios de comunicación va a ser moderado, va a ser escaso. Quiero más fiscalía y menos fiscal. ¿Usted cree que se debe cambiar la forma de elegir los fiscales generales? Yo fui elegida con el sistema que está actualmente. Yo no creo que yo deba ser una opinadora pública. ¿Cómo se va a manejar el tema de dos casos de mucha trascendencia? Y es el tema Álvaro Uribe y, por el otro lado, el caso del hijo del presidente de la República. Yo quiero una fiscalía que no tenga agenda política. Yo quiero una fiscalía que no se dedique a ayudar ni se dedique a perseguir a nadie. ¿Quién va a ser su vicefiscal? Ya tengo mi vicefiscal, que es el doctor Gilberto Guerrero. ¿Para usted no hay ningún cuestionamiento cuando se le dice que es cercano a Mancera? Yo he auscultado la hoja de vida del doctor Gilberto y más o menos esa acusación de que él es cercano a la saliente vicefiscal Mancera es parecido al reparo que a mí me hacían por mi cercanía con el ministro de Defensa. Yo creo que a uno no lo pueden evaluar de esa manera. ¿Hay algunos otros nombres que van a ser personas de confianza de la entidad que usted conoce hace 20, 30 años? Estoy en ese ejercicio, estoy en ese ejercicio, pero básicamente tengo ya pensado en quién podría ser, en quién va a ser, no quién podría ser, quién va a ser el jefe de la unidad de fiscales delegados ante la corte, que va a ser el doctor Hernando Barreto Ardila, que es un hoy día magistrado auxiliar de la sala de casación penal, lleva 24 años o más en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál va a ser su relación con el presidente de Baranadal? Mi relación con el presidente es la relación que tiene que tener cualquier fiscal general con el presidente de la República y con el Ejecutivo, que es una relación de trabajo armónico y colaborativo. Eso es indispensable, indispensable. Creo que la independencia se debe juzgar por mis actos y no por mis relaciones. ¿Cómo será su relación con los medios? Yo creo que mi relación con los medios, yo espero que mi relación sea una buena relación, pero yo espero que no sea una relación muy constante. Yo no quiero ser una fiscal que esté saliendo constantemente en los medios. Sí quiero ser democrática. Es decir, si yo salgo en los medios, quiero salir en todos. Esta entrevista la pueden ver completa ingresando a noticiasuno.com.